¡Muy buenas, guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a otro vídeo de noticias, aquí en vuestro canal de noticias. Ya sabéis, los primerísimos de todo YouTube en español con la información y además con toda la información completa para que no os perdáis nada de nada aquí en este canal. Si no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribíos y no os perdáis ninguna noticia. Hoy vamos a hablar en este vídeo del reward de Alistar. Un reward que os ha pillado un poquito por sorpresa. Tenemos aquí arriba a la vaca paca, experta en asuntos vacunos, para ilustrarnos un poquito. En este reward que, como digo, no lo esperábamos porque esperábamos el de los asesinos, no esta cosa esta que nos han metido con Alistar, lo que cambia es la pasiva y la E. Primero vamos a describir qué hace cada habilidad, voy a explicar qué han cambiado y después lo veremos en gameplay. Además, le han quitado el AD bonus que ganaba al activar la ultimate. La pasiva, la pasiva ahora funciona con una mecánica de triunfo. ¿Y cómo se gana el triunfo? Pues vamos a explicarlo. Cada vez que stunea a un campeón enemigo, cada vez que lo desplaza, es decir, la W, o cuando mueren enemigos cercanos, es decir, minion, ganamos una carga de triunfo. Por ejemplo, si pegamos una Q en el suelo y stuneamos a tres enemigos, pues nos ganamos tres cargas de triunfo. Si stuneamos a un enemigo con la E, pues una carga de triunfo. Ahora después hablaremos también de la E. ¿Qué ocurre cuando llegamos a siete cargas de triunfo? Pues que nos curamos nosotros en 20 más 7 por nivel y el aliado más cercano se cura el doble, es decir, 40 de vida más 14 por nivel de nosotros, nivel de Alistar. Cuando tenemos el triunfo en cooldown, el rugido triunfal, no podemos ganar más cargas. Entra en cooldown justo después de activarse y tiene un cooldown de tres segundos a todos los niveles. Si muere un campeón enemigo o si muere un monstruo épico, ganamos las siete cargas de triunfo instantáneamente. Ganamos las cargas, curamos al aliado y entra en sus tres segundos de cooldown la habilidad. La E cambia bastante y lo que nos trae ya no es esa mecánica de curación, sino que nos trae daño en área y un stun extra para Alistar. Esto es muy, muy interesante. Esta habilidad, Alistar se pone así a cargar de mala leche, como se ponía con la pasiva que tenía antes, y hace daño en área. Un daño en área que la verdad no es gran cosa, es más o menos pequeñito. Y, ¿qué pasa? Que si golpea a campeón enemigo, gana carga de arrollar. Si esas cargas de arrollar llegan a cinco, es decir, si está en suficientemente tiempo, suficiente tiempo, cerca de un campeón enemigo, o está cerca de varios campeones enemigos, que así gana las cargas bastante más rápido, el siguiente ataque básico de Alistar estunea a los enemigos durante un segundo y hace daño mágico adicional que escala según el nivel que tenga Alistar. Ojo, según el nivel de Alistar, no según el nivel de la habilidad. Al ganar un stun, pues es otra carga de triunfo extra que podemos pillar. Y ahora os lo voy a mostrar más en detalle. ¿Veis ahí, por ejemplo, esa carga de triunfo que ganamos que nos sirvió para estunear al otro Alistar? ¿Veis? La podemos ver un poquito más atrás aquí. No tan poco atrás. Aquí, ¿veis? Ese Alistar nos pegó con su triunfo y nos consiguió estunear. Listo, tenemos cinco cargas de triunfo, le hemos pegado el daño bonus, él no ha estuneado con el triunfo que ha pillado y hemos curado un aliado, si os estáis fijando, gracias a que ha muerto un enemigo. Es un poquito difícil de ver, os aconsejo ponerlo en cámara lenta si queréis para apreciarlo mejor. Mirad, nosotros ganamos carga, pum, le pegamos el daño bonus, gana carga, no estunea, muere Samorgana, curamos nosotros y se cura también el eco. Habéis visto la partícula. Eso es lo que hace. En mi opinión, la verdad es que la Alistar este está más chulo para Team Fight, está más guay. Antes la E era una habilidad un poquito más pasiva y ahora, gracias a la mecánica de tener que acercarte un poquito más a los campeones enemigos, pues se vuelve mucho más interesante. Sigue siendo un campeón con unos cooldowns muy elevados, ¿no? La E tiene entre 16 y 14 segundos de cooldown, en función del nivel de la habilidad, para que os hagáis una idea del cooldown que tiene, que es bastante intenso. Pero sí es verdad que le aporta otra cosa más interesante, además de otro stun que va a permitir que Alistar tenga más CC. Ya no cura a los minions, ya no a personas hay que sirva también para pusear, pero en contra de esto gana la habilidad de poder meterse entre los campeones enemigos y causar el caos mucho mejor, porque un stun extra en un personaje que ya tiene esa WQ, ese combo tan interesante, creo que le va a dar muchísimo juego. Además, la ulti sigue dando las estadísticas defensivas que daba de siempre, por lo que no afecta mucho. El AD, bueno, para un par de básicos que pegábamos con Alistar, la verdad, no debería afectarle de gran manera. En general, yo lo veo como un pequeño bufo para nuestra querida vaca que ríe. Por mi parte, nada más. Esto es lo que tenemos que hablar de Alistar. Comentadme en los comentarios, valga la redundancia, qué personaje, con qué asesino queréis que empecemos a hacer los vídeos detallados del reward de los asesinos. Ya sabéis, un vídeo por cada asesino en el que vamos a explicarlo todo, vamos a dejarlo en braga, vamos a hablar de para qué sirve, vamos a explotar todo y vamos a entender las habilidades totalmente para que no os quepa ninguna duda, por si, ah, en el extraño caso que tengáis ya alguna duda. Después de ver el vídeo de los asesinos de ayer, vamos a hablar con más detalle incluso para que lo tengáis todo súper, súper, súper claro. Por mi parte, nada más. Espero que este vídeo os haya sido útil, os haya gustado y haya resultado interesante. Si ha sido así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y, sobre todo, recomendar el canal a toda la gente que conozcáis. Seguidme también en mis redes sociales para más actualizaciones de las noticias muy, muy, muy rápidas. Memes y cositas también graciosas del LOL, Jotaginso, tanto en Twitter, Facebook, Twitch, Instagram, todas las redes sociales Jotaginso. Gracias por estar al otro lado de la pantalla apoyándome. Gracias, Paka, por ser una buena asistente. Ha estado un poquito callada, además su rueda ha sido un poquillo mu, mu, mu por el pinganillo. Pero espero que os guste, Paka, que os guste esta invitada especial. Y como digo, por mi parte, nada más. Vamos a ver esa última tinfa en la que podéis ver a este Alistar en acción. La verdad, la mecánica de la cura me parece una chetada. Está súper guay. A ver también cómo se comporta el jungla. Me gustaría verlo porque el hecho de que cuando mate un monstruo te cure está bastante interesante. Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!